¡Soy Okoseki y vivo en el Hostal Arunoya! Oko perdió a sus padres, pero hizo nuevos amigos en el Hostal de su abuela. Oye, ¿tú puedes verme ahora? ¿Cómo has hecho eso? ¡Me encanta este lugar! A mí me encanta comer. Te digo que serás la nueva encargada del Hostal Arunoya. No es que seas una encargada joven, es que eres una encargada tonta. Trabajo duro porque todos están pendientes de mí. Oko, nos tienes a nosotros. ¡Empecemos! Digan lo que digan, lo que más odio en esta vida es la mentalidad de que hay que trabajar duro. ¿Sabes? Me alegro de haber venido. Porque todo es tan difícil. Poder hacer a las personas felices, ¿sabes? Eso es lo que más me gusta de todo. ¡Dios mío! Jo, me parece que nunca podré tener ese coche. Uribo, ¿dónde estás? Tendrás que hacerlo sola. No podré ayudarte. No, por favor, no me dejes aquí sola. ¡Oko! Oko aprende de sus nuevas experiencias y amigos. Lo que me han dicho sí que es verdad. El Hostal Arunoya no rechaza a nadie y todo el mundo siempre es bienvenido. Pero dicen que está lleno de fantasmas. Siempre he estado aquí y soy la encargada del Hostal Arunoya. Oko. El Hostal y sus fantasmas. El Hostal Arunoya no rechaza a nadie. Gracias por ver el video.